El Torneo Reducido La excelente campaña realizada por el Marrón del Oeste ya era historia. Por lo tanto, los guerreros salían al campo de juego para jugar con el corazón y ganarse un lugar en la final por un nuevo ascenso. No, 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 no. Verde, volante. Verde. Verde. Va a dar la orden el árbitro de iz de partido. Un minuto de silencio. 2 minutos al partido ya están jugando Manchester y Atlas aquí estamos en el estadio de Orquiza la pelota que la tiene el número 3 que era Inigue la pelota la tocaba para el que costó y Anka se viene la pelota que viene buscando el jugador le desman le desman que la cambia de frente la tocó para Doval Doval para la pelota Doval que le pone un pelotazo largo no va a llegar ¡Cruza! Tras un tiro de esquina llegaría la primera situación clara del partido pero el goleador histórico Wilson Severino no lograba conectar precisamente con el balón ¡Cobre la pelota! ¡Ey! 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 ¡Aguida me dolió! ¡Toma acá! A través de una buena gestión de fases Atlas tenía la chance de poner el resultado a su favor en los primeros minutos del partido Va a sacar el arroquero Marco Fernández la puerta que no me encanta y otra vez un cabezazo y bueno que viene en el aire lo voy a buscar todo el que me soñé ¡Ey! 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 A pesar de ejecutar casi desde los pies de su compañero Wilson Severino Maximiliano el Toro Torres descosía la red rival y abría el marcador del partido El marrón del oeste se hacía dueño del ataque y lastimaba con un cabezazo punzante del goleador del partido pero en esta oportunidad el portero Franco Castro Giovanni reaccionaba y desactivaba el peligro Central Ballester conseguía llegar al área marrón pero la culminación del delantero Canalla era tibia suficiente para que Fernández capture el balón ahí está Marta Fernández se queda con ese balón ya está en el rebote ahí no va ahí no va se viene se viene se viene se viene el centro se viene el centro se ve que está lo hace pasar del arco tiene atrás el centro atrás le va a pegar el arco viene el centro Maxi Torres no quería ser menos que su compañero y demostraba categoría al definir de taco ante el arquero rival quien adivinaba su intención la superioridad atacante del marrón del oeste era cada vez más notoria y el segundo grito de gol parecía estar al caer ¡hey! Diego vienen ahí y se van al otro lado ¡eh! hey Tras un gran desborde por el sector derecho, Matías Alcaraz enviaba un centro que el defensor rival desviaba con su brazo. Concentrado frente al balón, el Toro Torres preparaba las gargantas de toda la tropa guerrera. Le va a pegar otra vez el Toro, el Toro Torres, Maximiliano Torres, González frente a la pelota, corrió, tiro, el peor, de atrás, gol, de atrás. El remate del 9 golpeaba las redes del arco nuevamente y marcaba el 2-0 a favor. ¡Cabezón! Finalizaba la primera parte del encuentro. En un primer tiempo alentador para la escuadra marrón, Atlas se iba al vestuario ganando por 2-0. Hicimos un gasto importante, un gasto importante. de que no se iba a perder en la pista de cancha. Y me estoy volviendo loco con Gey'o y con Bravo. Cuando yo digo, yo digo, estamos en este sector derecho. Estás acá Gey'o y acá Bravo. Si vamos a tirar la pelota viene acá, entonces si la pelota la vamos a tirar acá, acá tenemos que estar, acá, de frente a Wilson, de frente a Toro, para agarrar la segunda, agarramos la segunda, pongamos para frente y empezamos a construir otra vez. ¿Se entiende muchachos? ¡Aquí de acá vamos! ¿Gané? Papi, prometeme que no te vas a enojar, le hice un toquecito al auto, venía distraída y justo se me cruzó un árbol, en realidad es un poco más que un toquecito, pero bueno, el espejito se salvó, el viernes salvo con el señor de la grúa. Mirá más. Papá, ¿yo estoy loca o te está chupando un huevo? Y la mitad del otro. ¿Y si esta semana te toca a vos? Contra la inflamación y el dolor, tomá Befol. Befol desinflama y alivia el dolor. Laboratorios BioTank. Excelencia para la salud.